Dale antes pues, vamos a complacer con mucho gusto lo siguiente solicitado, compa y flaco Ahí le ve corrido, compa feán La vida da muchas vueltas Así comenzar el corrido Antes me tenían por loco Es cierto lo que les digo Hoy tengo lo que yo quiero Si vieran que feliz vivo Detenérmelo es muy fácil Ya muchos lo han comprobado La gente muy envidiosa Y en el camino han quedado Se van directo a la fosa De la que han regresado Mi familia es lo primero Yo por ellos doy la vida Con cualquiera me la parto De un estudio aquí saliva A mis hermanos y tíos Cuidaré mientras yo viva Me gusta ir a California Y pasearme en Culiacán Otro lugar muy bonito Es el puerto Mesaclan Si hay un pediste conmigo Ahí me pueden encontrar Yo vengo de sangre fina Amables y muy sinceros Dejen que es muy humilde Derecho y muy caballero Contento de ser el nieto De Pancho el venadero Son tres apodos que tengo Mi nombre se me olvidó El primero es el pellejo El loco o el cabezón Si quieren calar mi gente Están listos pa' la acción ¡Oh! ¡Órale pues! Ahí quedamos con eso Compas Cepillo Ahí le va, ahí le va Ya mero sale, ya mero sale